Te voy a dar un besito, te voy a dar mi amor despacito Para que vayas sintiendo todo el cariño que para ti yo tengo Te voy a amar poquito a poco, te voy a hacer que me quieras Voy a lograr que prefieras estar tan solo conmigo Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero Porque amando poquito a poco, nace el amor verdadero Te voy a amar poco a poco, te voy a hacer que me quieras Voy a lograr que prefieras estar tan solo conmigo Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero Porque amando poquito a poco, nace el amor verdadero Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero